Bueno, pues aquí tenemos otro Bron Red, recordando que un criadero o un canal de Facebook que decía que los Bron Red no existen en estos, pues aquí tenemos uno en categoría Fantasia, Bron Red, clase A, 344. Y pues, ¿están Bron Red? ¿Qué podemos decir? Más que esto no hay nada que decir.